¿Qué pasa, manes? Yo soy Lopi23, bienvenidos a un nuevo vídeo. Vamos a hablar del mercado de fichajes del Sporting de Gijón. Vamos a analizar un poco las llegadas, Johnny, Calavera, Ramírez. Os adelanto, son ahora mismo las 12.03 cuando estoy grabando esto, que probablemente en los próximos días, voy a deciros, no sé si será hoy, mañana, pasado o el lunes, pero se espera que se haga oficial la llegada de Fran Villalba, ¿de acuerdo? O sea, oficial la llegada en propiedad, para que me entendáis, que se ejecuta la opción de compra. Entonces, bueno, yo os lo digo por aquí porque a mí ya me dijeron que estaba muy adelantado, pero a ver, que todos sabéis que de hoy a mañana puedo cambiar todo, ¿eh? Yo os digo lo que me dicen y luego ya vosotros a esperar más o menos emocionados. Ayer estuvimos en directo por la noche con el cierre de mercado, que estuvo muy guay, muchísima gente. Os invito a que me sigáis en Twitch porque, abro paréntesis, aquí me decís Lopi, ¿por qué no haces más vídeos en YouTube? Haz más vídeos en YouTube. Chicos, el foco del tiempo que tengo para invertir en redes sociales, en hacer vídeos o crear contenido, lo estoy invirtiendo en Twitch. Por eso os digo que me sigáis allí. Aquí hago vídeos de resubir desde Twitch o únicamente los que vengo haciendo son los pospartido. Entonces, os invito a que me sigáis allí porque durante los directos tocamos todos estos temas que yo luego vengo a traeros aquí en vídeo. Os recomiendo de verdad que si os mola lo que hago, me sigáis allí. En Twitter, Instagram y TikTok también os subo alguna pijadina, pero es que hacer un vídeo en YouTube, teniendo el Twitch, que lo hacemos ahí en directo, mientras que vosotros preguntáis, yo respondo y lo hacemos todo allí, creo que mola más, ¿no? Pero bueno, esto era un paréntesis simplemente porque muchos me decís Lopi, me han molado mucho los vídeos en YouTube, haz más vídeos en YouTube. Tío, ya lo que hay, no tengo tiempo para todo, ¿sabes? Ya lo que hay. Entonces, vamos a hablar muy rápido de los tres fichajes y de cómo yo cambié un poco aquí la neurona, cambié un poco el chip y pienso que... A ver, quiero que lo enfoquéis desde el punto de vista que yo os voy a dar. El Sporting, para mí, esta temporada estaba tirándola. Estaba tirándola ya en plan de, mira, permanencia y a tomar por culo. ¿Qué pasa? Que haces tres fichajes en el mercado de invierno. El año pasado hicimos uno, ¿eh? Bueno, uno, no hicimos ninguno porque fue Campuzano que... Bueno, no hicimos fichajes. Llegó este año Campuzano, vamos a imaginárnoslo, ¿eh? Vamos a... Cuatro fichajes este mercado porque llegó también Campuzano. Bueno, hizo tres fichajes, de los cuales uno y Johnny. Johnny, o sea, el nivel del equipo, puede haber alguno que tal, pero es que Johnny, si está en un nivel aceptable, va a estar muy por encima de lo que ya es el nivel del Sporting, incluso del nivel de segunda. Y un jugador top, top, mega top para segunda división. Falta saber cómo llega. Yo confío en que llegue bien, confío, quiero confiar, ¿no? A lo mejor, pues, oye, faltaría ahí un par de semanines para rodar, pero bueno. Entonces, haces un fichaje, una inversión potente en Johnny, ¿vale? Un dinero que gastes ahí para cinco meses, porque Johnny llega de ahora a final de año. No hay una cesión random y una cesión de un jugador premium, vamos a decir así. Luego traes un delantero, Ramírez, un poco incógnita para todos nosotros. Queremos pensar que sea bueno, por lo que vimos, tenéis un vídeo en YouTube de una resubida de Twitch donde vimos highlights. Evidentemente, los vídeos de highlights sabemos que no nos van a poner lo malo, nos ponen lo bueno. Y dentro de lo bueno que podemos ver ahí es que va de cabeza, que usa la zurda y que sabe hacer, más o menos, cosas con el balón en los pies. Partimos de esa base, por lo tanto, ya tenemos un perfil diferente a Yuka. Y luego traes también a Calavera. Calavera, ¿por qué bien? Que muchos decís, ¿para qué traen a Calavera? Porque Guille Rosas debe estar bastante jodido. Todavía no tenemos resultados a esta hora de lo que lleve la lesión de Guille, pero si traes un lateral derecho, entiendo que sea porque el lateral derecho que tienes, que lleve Guille, está jodido. Entonces, necesites tener a Calavera con Bogdan. Calavera y un lateral bastante bueno, considero, en el Girona puedo tener más o menos continuidad, pero yo aquí, joder, tuvo hace cuatro años, tres o cuatro años, y la verdad que hay un lateral que recuerdo muy bueno ofensivamente. Defensivamente podemos hablar lo que queráis, pero ofensivamente me parecía bastante, bastante bueno. Entonces, punto por punto, Johnny, premium, delantero, diferente, y un lateral para tener versatilidad. ¿Va el Sporting a tirar la temporada haciendo estrés sin versiones? ¿O va el Sporting a intentar pegar un golpe sobre la mesa, enganchar a la peña y buscar asaltar el playoff? Yo quiero pensar esa segunda opción. Pero, ¿cuál hay la otra cosa que en la balanza me tira a pensar que no? Que sigue Gallego. O sea, no puedes pensar que un entrenador que te está llevando como te está llevando este año, pueda ahora enchúfarte arriba. Más aún viendo lo que estás viendo. Entonces, claro, si ahora mismo me dijeses, mira, pum, después de todo esto, Gallego pues está en ultimátum. O sea, si no, Galicia y Neibar te vas y traemos a otro. Pero es que por lo que se ve aquí, la pasividad con el entrenador ya máxima. Entonces, ¿a qué estamos jugando, Sporting? ¿Quieres que me ilusione? ¿Quieres que no me ilusione? ¿De qué estamos hablando? ¿Vosotros qué opináis? Porque es que yo estoy un poco con el corazón dividido. En plan de, joder, bien Johnny, bien Calavera, bien un delantero. Pienso que podemos a lo mejor intentar asaltar. Luego llega Gallego, no me ponga Borja. Bueno, Borja ahora tiene COVID. Esperemos que pase rápido. No me ponga Rivera, me ponga Nacho Méndez por banda, me quita Villalba para la banda para meter a Campuzano. ¿De qué estamos hablando? ¿Estamos hablando de hacer algo o estamos hablando de no hacer nada? ¿De qué estamos hablando? ¿Eh? ¿Sporting? ¿De qué estamos hablando? Bueno, en fin. Creo que el fichaje de Johnny, por valorar un poco los fichajes individuales y un fichaje brutal, Johnny Yee del Sporting se emocionó muchísimo. Si visteis la presentación, se emocionó en el estadio. O sea, movió a 500 y pico personas un lunes a las 7 y pico de la tarde a ver la presentación. Johnny Yee otra movida. Johnny Yee, el nuestro Messi, para que nos entendamos. O sea, Johnny Yee un jugador que ya la tercera vez que... O sea, la tercera etapa en el Sporting y sigue, pues, ilusionando como el primer día. Y espero que, por Dios, y salga todo bien, porque yo creo que se lo merece. Porque el chorbo, vale que el Sporting hace un esfuerzo, pero el pavo también tiene que estar haciendo un esfuerzo potente para venir de la Lazio aquí. Luego, Calavera. Calavera, que tenía más o menos continuidad con el Girona. Pero bueno, yo puedo deciros, y no voy a entrar mucho en detalles, porque son cosas que hablamos él y yo. Yo lo invito un día, si quiere, que venga aquí, aunque no lo va a dejar el Sporting, pero un día que venga a un Twitch o a YouTube y que vosotros también podéis preguntar ahí. Yo tengo hablado mucho durante todos estos años con Calavera. De hecho, Calavera siempre siguió el Sporting. Podéis creerme o no, yo os lo digo. No es que no tengo por qué decirlo, realmente. Porque es que la puta realidad, no me lo estoy inventando. Calavera lleva siguiendo el Sporting desde que salió del Sporting. Y es la realidad. Yo creo que Calavera, la idea que tiene, es de poder llegar a quedarse aquí. O sea, no solamente esta cesión, sino de poder llegar aquí, como lo dijo Johnny también ayer, que a él le gustaría también poder quedarse aquí. Calavera lleva muchísimo tiempo queriendo venir para el Sporting. Lo que pasa es que, claro, fueron viniendo otros laterales. Luego salió Guille, salió Bogdan. Y ahora tiene la oportunidad de volver. Vamos, puedo deciros que lleva desde el viernes que se lesionó Guille. Eh, loco, loco. O sea, el sábado loco, domingo loco, ayer loquísimo. Y bueno, como dato, que tampoco tendría que deciroslo, hoy de noche tenía whatsapps de él que no había dormido. O sea, dice, el pavo que no sé quién va a dormir de los nervios que tengo de volver. Y hoy pillaba el avión a las 5 de la mañana para estar aquí a la primera hora para entrenar. Vale, o sea, son detalles que a mí, quiero decirte, puede ser mejor o peor. Pero ya ves que bien con una actitud de, tío, vamos a muerte, ¿sabes? Y esos jugadores a mí, ¿qué quis que te diga? Podrá salir mejor o peor, pero un jugador que lo quiere dar todo por un equipo que hace 4 años que no está aquí, escucha, te lo compro, te lo compro, tío, te lo compro. Tengo que comprátelo porque vienes con una intención y con una predisposición. Que luego a lo mejor, Gallego, tú vas a ser central porque tienes buena salida de balón. Pues vale, perfecto. Pero bueno, en principio vien con esto. Ya os digo, yo ojalá algún día pueda traeros aquí a Jordi y que él cuente movides y contamos alguna anécdota bastante graciosa de tal. Y he encantado, pero bueno, ya sabéis que el Sporting no lo voy a dejar porque el Sporting no quiere que nadie del Sporting, o sea, el Sporting no quiere que ningún jugador aquí haga nada porque, claro, que el Opi no baila el ritmo que mandamos. Entonces, como no baila el ritmo que mandamos, no nos interesa, ¿eh? No pasa nada, yo os quiero mucho Sporting igualmente. Os llevo en el pecho y sois como, ¿eh? Ahí está, en la puñal ahí está. Y luego Ramírez. Ramírez, chicos, ¿yo qué queréis que os diga? No tengo ni puta idea. Vimos un vídeo, lo que os comento, un tío de metro noventa que parece que remata bien de cabeza, que parece que usa bien la zurda, que usa bien la derecha, que tiene buena conducción de balón, que no se tropieza con el balón, pese a medir metro noventa, que cuerpea bien lo que vimos. Vamos, ahora hay que verlo en el Sporting, hay que ver si lo ponga Gallego, Gallego igual ve que mide metro noventa y dice, tú, crack, central, por delante de Borja. Pero yo soy delantero, me da igual, vas a ser central por delante de Borja, vas a estar con Marvaliente, con Berrocal, todos por delante de Borja. Porque Gallego ya sí, ¿entiendes? Entonces, lo dice tú, usted es mede extremo izquierda, y Villala para la derecha para que juegue de media punta a Campuzano. Vamos a ver lo que pasa. Por eso os digo que al final yo ilusionome, porque quiero ilusionarme, porque necesito ilusionarme, porque yo quiero que el Sporting gane y el Sporting suba, y es lo que quiero dentro de mi corazón, dentro de aquí del pecho, y hoy es lo que deseo cada puta semana. Pero claro, ilusionome, 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 luego veo lo que pasa en el campo, veo lo que hace el otro pavo en la banda, y lo que dicen ruedas de prensa, y toda la puta ilusión que pillo, y he como una patada en los cojones que me los tira hasta el suelo, y ya está. Entonces, por eso digo que ahora mismo yo entiendo que Rico tenga una reunión con Javier Fernández y con Gallego, y diga, mira, Chorbo, te acabamos de dar tres vales más. Tres vales más. Como empieces a tirar estes vales, te vas a tomar por culo. Queden, ¿qué son? 17 o 18 jornadas. Estamos a tiempo de todo, entre comillas. Necesitas pillar una racha. Necesitas pillar una racha de ganar seis seguidos. Y es la puta realidad. Y es muy difícil ganar seis seguidos en segunda. Sí, que en febrero juegues cuatro en el Molinón, de cuatro partidos juegues tres en el Molinón, también te lo digo. ¿Que tendréis que hacer un 9 de 12? Mínimo. Pero, claro, es que llega el Eibar el domingo. Bueno, el sábado, el fin de semana, ¿no? Llega el líder de la tabla. ¿Qué vas? ¿A tener la excusa? No, es que y el líder, como el Valladolid, es que juegue muy bien, es que no sé cuánto, no, es que juegue muy bien, es que te destrozaron. Que te destrozaron porque no les viste ni venir. La primera parte cumpliste, la segunda te mearon. ¿Sabes lo que te digo? Entonces, por eso os digo que estoy un buquitín, y lo hago a reflexión personal también, dudando, dudando sobre cuál ayer me gustaría que alguien lo dijera, tío, que saliese rico y que saliese alguien, tío, del consejo, que lo dirán en la Junta de Accionistas, que es el día 22 de este mes, si no me equivoco, y que los lo digan claro. Mira, el objetivo del Sporting ahora mismo es entrar en playoff, todo lo que nos entra en playoff, y un fracaso absoluto y vamos a la puta mierda. O sea, Gallego está en esta situación. Si ahora mismo Gallego no consigue resultados inmediatos, destituíu. ¿Qué va a venir? ¿Quién va a venir? No se sabe. No se sabe quién puede venir o quién no pueda venir. Pero es que, tío, ya valió, joder. Tuvimos una racha nefasta. Sí, hostia, es que en Copa hacíamos lo de puta madre, vale. La Copa, ¿qué? ¿Dónde quedó ya la Copa? No nos valpa nada la Copa. Aquí vamos a ganar la Copa. Estábamos todos ilusiones con la Copa. Obviamente la Copa hay un plus, pero la Copa hay un plus también para los que no jueguen. ¿Entiendes? Para los reservas, para que tengan minutos. No meter a Rivera de no jugar nada a que juegue 120 minutos o 116 y reviente. ¿Entiendes? Por eso digo que son cosas que me parecen tan básicas. Sin ser yo, eh, Capello. Sin ser yo, Capello, ni ser Ancelotti. Pero parece tan básico, tío, porque yo, joder, un chorbo que lo tengo calentando 50 minutos en la banda para que no juegue, entiendo que si lo haces una vez, bueno, pero si lo haces 10, el chorbo acabará mandando a Matama por culo. Pero bueno, en fin, no quiero decir mucho más. Valoración de los fichajes, creo que me gusten los tres. Entonces, ya os digo, tiene que estar muy cerca lo de Villalba. Si no y esta semana tendría que ser la que hay bien. Pienso que cuanto antes lo hagan oficial mejor para todos, para la afición que quede tranquila porque fichamos a un crack. Y para él, para también estar tranquilo y decir, oye, mira, que me voy a quedar aquí porque yo Villalba considero que está feliz aquí. Lo poco que hablo con él. Pues oye, a mí transmíteme que está contento aquí. Por lo tanto, espero que se quede porque, joder, no quiero hacerme pajes mentales ni mucho menos. Pero imaginad, en una hipótesis de que saliese la cosa de locos, que se queda Ioni, que se queda Villalba, que vuelve Manu, que tienes a Pedro, que tienes a Rivera, que tienes a Grajera, los Guille Rosas. No quiero pensarlo mucho porque me pongo nervioso, porque sé que lleve una utopía, porque sé que lleve un sueño húmedo. Y no quiero pensarlo porque pienso que un entrenador que sepa de fútbol eso puede hacer maravillas con ello. Y no este año o el que viene, sino con un par de añinos que jueguen juntos. Pero claro, yo ya tengo la mente ahora mismo con pájaros. ¿Sabes? La puta realidad es que no damos tres pases a día de hoy. Pero bueno, ya lo dijo Mariño, no lo digo yo. No damos tres pases del medio campo para adelante. Cuidado, Mariño, que no te quite Gallego y ponga de portero al Ramírez este que a mí de metro noventa. Igual le gusta mucho porque tapa más portería que tú. No hables mucho, Mariño. No hables mucho, que cuidado. En fin, chicos, que agradezco que veáis estos vídeos también. Ya sabéis, opinión pura y dura. Me gustaría saberla vuestra abajo en comentarios. Os vuelvo a insistir que me sigáis en Twitch porque de verdad todos los días hacemos directo o casi todos los días cuando estoy jugando a FIFA estamos hablando de fútbol, cuando no estamos hablando de fútbol estamos hablando de otra historia. Siempre hay temas que vosotros proponéis que mola la hostia. Y tenéis el directo de ayer por la noche con el cierre de mercado por si lo queréis ver resubir. Nada, sin más, nos vemos en próximos vídeos. Un abrazo a todos. Pusha Sporting y pa'lante. A ver qué pasa, Galleguín. Ahora dirásme que Johnny, medio centro defensivo, Ramírez central, Calavera. Te gusta mucho de interior izquierdo a pierna cambia. Que Yuka lo vas a reconvertir a lateral izquierdo y que Berrocal delantero centro. Y entonces yo cojo, eh, tremendo fly y a dormir. ¡Suscríbete al canal!